Ya estamos de regreso. El análisis de los hechos continúa. Seguimos con el tema de la seguridad pública y a continuación intentaremos descifrar el aparente círculo vicioso que se genera entre la Federación y las entidades. Los gobiernos de los estados exigen recursos al gobierno federal, a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, para aplicarlos en todo lo que tiene que ver con la Procuración de Justicia. Sin embargo, se sabe que los 32 estados del país ejercieron solo 900 millones de pesos de los 4,150 durante el periodo de enero-junio de 2010, es decir, apenas uno de cada cinco pesos etiquetados para este fin. O sea, se subejerció el 80% del total de los recursos disponibles. ¿Dónde radica el problema? Los estados acusan que la normativa impuesta por el gobierno impide el ejercicio de los recursos. La Federación también acusa y dice que los estados no cumplen con las reglas de operación. ¿Quién tiene la razón? Nuestro colaborador, José Lorenzo Fuentes, busca para nosotros una respuesta. Publicaciones en medios nacionales exhiben los datos de un análisis hecho por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, donde advierte que los gobiernos de los estados exigen recursos a la Federación a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública para aplicarlos en la Procuración de Justicia, pero generalmente hay un subejercicio. Entre las 32 entidades se ejercieron solo 900 millones de pesos de los 4,150 durante el periodo enero-junio de 2010. Eso significa que apenas uno de cada cinco pesos etiquetados para este fin se subejerció el 80%. Durante el presente sexenio, hubo un sustancial incremento de fondos para las Secretarías de Defensa Nacional, de Marina y de Seguridad Pública, también del Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública. En las entidades federativas aumentó 38% de 2007 a 2010. Para muestra, y paradójicamente, para continuar con los datos históricos, los estados y municipios reportan un elevado subejercicio en la materia, hasta alcanzar un 62% del presupuesto sin utilizar durante 2008. Hidalgo y Jalisco no gastaron un solo peso de dicho fondo, mientras 11 entidades, Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Distrito Federal, Guanajuato, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo y San Luis Potosí, utilizaron menos del 10% del presupuesto que transfirió la federación en este lapso. Los gobernadores y secretarios de finanzas se defienden al rechazar esta idea, y señalan algunas trabas en las reglas de operación y burocracia en áreas como Secretaría de la Defensa Nacional, que detienen por semanas algunos trámites para el ejercicio de los recursos. Tras las apariciones de estos datos, Carlos Contreras Galindo, secretario de Finanzas del Estado, hizo algunas aclaraciones ante los medios locales, para detallar que de los 98 millones de pesos asignados para Durango en este rubro, todo estaba en ejercicio. Subejercicio no, ni riesgo de subejercicio. De los 98 millones aproximadamente que están ya etiquetados para Durango, tenemos aproximadamente más de 25 millones ya ejercidos. La propia normatividad y lineamientos del esquema de seguridad en nuestra ley de adquisiciones, que vienen requisitos muy puntuales de acudir inclusive a revisiones hasta en la Serena, por la gestión de armamento, de todo el equipamiento y todo, pero no hay riesgo de subejercicio porque todavía está comprometido. Va en un proceso de poder cumplir los lineamientos, la normatividad y las instancias como la Serena y otras áreas de seguridad, porque esto tiene un esquema de seguimiento. ¿Es más burocrático que no querer ejercerlo? Se pudiera decir que puede ser más burocrático, pero siguiendo los lineamientos y la normatividad, no tenemos riesgo de subejercicio, no nos queda todavía algún tiempo considerable para evitar que se ejercije. Es real que son 98, se han ejercido 25, pero ya están licitados más de 70 millones, los cuales nos implican que se va a ejercer al 100% sin riesgo. Es correcto, está garantizado. Agregó que ante la propuesta del Ejecutivo Federal, pugnarán por aumentar más la partida para Durango en todos los campos y justificar el gasto. Así, no incurrirán en subejercicio. Reportó para Análisis Político, José Lo Fuentes Delgado. Mantente informado las 24 horas. Síguenos por Internet. AnálisisPolitico.com Continuamos. ¡Gracias!